Y no me voy a afanar, ni estoy desesperada buscando, ni nada, pero esa parte yo creo que me falta concluir. Se revela que Ninel Conde ya es una mujer casada. O sea, a confiar en el proceso y por algo, para algo, pasan las cosas para que uno a veces crezca. Ninel Conde se encuentra protagonizando tremenda polémica, ya que distintos medios de comunicación han sacado en la luz diversos detalles que ella quiso mantener en secreto. Hace algunos meses se rumoró que ella se había casado en Nueva York. Sin embargo, esa información no se había podido confirmar, pero ahora no solamente se dejó ver que es verdad, sino que también se revelaron algunos nuevos datos. Del esposo de la cantante y actriz, distintos medios de comunicación reportaron que recientemente se filtraron varios documentos que demuestran que la cantante se casó nuevamente. Se informó que Ninel Conde es una mujer casada. Desde el mes de noviembre del 2023, en esta ocasión contrajo matrimonio en Miami con un venezolano. Por su parte, la revista People en Español reveló que un allegado a la cantante dijo que ella se casó con un empresario venezolano de nombre, José Ángel González. Asimismo, en el medio citaron que Ninel y él se conocieron, y al poco tiempo decidieron casarse. Se mencionó que él era un empresario de aduanas, y que Ninel ahora está feliz y tranquila. Y es que cuando se especuló que la cantante se volvió a casar, se dijo que su nuevo marido era varios años menor que ella. Sin embargo, esta fuente afirmó que no era cierto. Se mencionó en un principio que era 13 o 17 años menor, pero esta persona mencionó que son de la misma edad. El entrevistado también mencionó que este hombre trata súper bien a Ninel, pero que ella prefiere mantenerlo a él y a esta nueva relación. Lejos del mundo de la farándula, pues a él no le agradan los medios. De igual manera, dirán a conocer varias imágenes de Ninel y este hombre portando anillos de matrimonio. Recordemos que esto sucede después de que Ninel contrajo nupcias con el empresario Larry Ramos, el cual incluso huyó después de ser señalado de varios negocios que salieron mal. Y que ahora se desconoce su coradero, aunque en distintos medios ha salido que el nuevo esposo de Ninel Conde es un gran empresario. El conductor del programa de Sale el Sol dijo que en realidad él es un mecánico, aunque se sabe que Ninel Conde radica en Miami. Se ha mencionado que su esposo está viviendo en Nueva York. Recordemos que el primer matrimonio de Ninel Conde fue anado del también actor Ari Tench, con quien tuvo su hija Sofía, mientras que su segundo matrimonio fue con el empresario, Juan Cepeda, y aunque con Giovanni Medina, tuvo un hijo, nunca se casaron. Sin embargo, sí se realizó una ceremonia cristiana para convertirse en la esposa del empresario Larry Ramos. Entonces se podría decir que en esta ocasión, Ninel Conde se casó por cuarta vez. De igual manera, Ninel ha ganado muchísimos señalamientos, pues últimamente ha salido, como muchos aseguran, con el rostro desfigurado. Muchos aseguran que a ella se le olvidó ponerle retoques a la fotografía. Y quedaron, han descubierto las presuntas cirugías y arreglitos que ella se ha realizado. Según algunos internautas, esto ha hecho que su cara quede completamente deforme. ¿Qué le pasó? Fue la gran pregunta que muchísimas personas hicieron en las recientes fotografías de Ninel Conde. La cantante y actriz recibió muchísimos señalamientos al compartir una fotografía en Instagram, la cual parece que subió por error. Parece ser que a Ninel se le olvidó ponerle filtros y dejó al descubierto su cara real. A pesar de que Ninel Conde trató de mantener todo en secreto, parece ser que esto solo le duró unos cuantos meses. Ahora sí está más que confirmado que por cuarta ocasión, Ninel Conde sí se casó. Y es que hemos visto que Ninel Conde de plano es la que tiene la más mala suerte en el amor. Algunos de nosotros podemos decir, no, es que de plano a mí me gustan puros que no tienen cerebro, que no son buenos en los negocios, que no son buenos conmigo. Pero Ninel Conde nos dice, quítense que ahí les voy. Definitivamente Ninel Conde, a pesar de que la vemos tan bella, tan perfecta, parece que con los hombres de plano esta mujer no sabe ni qué hacer. Y es que a través de distintos medios de comunicación se dio a conocer ya desde hace varios meses que ella supuestamente se había casado con un empresario. Al parecer ella se había unido en santo matrimonio con este hombre que supuestamente era venezolano, pero ahora ya se reveló absolutamente toda la verdad. Una persona incluso dio a conocer en una entrevista que ellos inmediatamente se conocieron y luego luego dijeron, hola, ¿cómo estás? Vamos a casarnos. Rápidamente. Según esta persona, él es un alto empresario de aduanas y que ella está muy feliz y tranquila. De hecho, aquí podemos ver claramente cómo este hombre tiene aquí su anillo de matrimonio y esto es lo que las personas han hecho énfasis, que de plano tanto ella como él traen anillo y que esto definitivamente es ya una prueba innegable. Sin embargo, esta persona dijo que ellos son de la misma edad porque en un principio se dijo que él casi era 20 años menor que Ninel y le dijeron, no es cierto. Al parecer este hombre está súper enamorado de Ninel, Ninel de él y están súper mega contentos, felices, todo es color de rosas y muy bonito. Parece ser que su boda fue algo súper mega chiquitito, súper mega discreto, no como la boda con Larry Ramos que según esto iba a ser en secreto y a la mera hora todo el mundo se enteró y que incluso había varios paparazzis afuera que en ese mismo momento salieron un montón de imágenes y la pobre Ninel ya no sabía ni qué hacer. Al parecer también el programa Sale el Sol descubre unos documentos de Ninel Conde que estos en Estados Unidos todos estos documentos son ahora sí que públicos entonces solamente tuvieron que buscar solamente tuvieron que buscar en la página del secretario del tribunal y controlador del condado de Miami-Dade en el cual aparece pues simplemente Ninel Conde y sas, aparece el documento donde aparece que Ninel Conde está con el status de Married o sea, casada con José Ángel González Sedeno que es venezolano. Obviamente muchas personas empezaron a buscar por todo el internet quién es este hombre, de dónde lo sacó Ninel, cómo se conocieron, cuántos años tiene y demás y pues ya fue cuando salen estos documentos donde dicen que Ninel está feliz, está contenta, todo lo contrario con lo que pasó con Larry Ramos que recordemos que incluso las autoridades en Estados Unidos lo encontraron, lo llevaron a las instalaciones de las autoridades y de repente el mono pues soy yo quién sabe dónde está ahorita y lo siguen buscando. Sin embargo varios medios incluyendo Sale el Sol aseguran que el esposo de la cantante es mecánico y que él no es un empresario de aduanas. Parece ser que Ninel ahora sí dijo me voy a buscar a la persona más sencilla que definitivamente esté ahí para cuando lo necesito porque a cuantas de nosotras mujeres no nos pasa que de plano no sabemos ni cuánto se le pone de aire a las llantas y necesitamos a alguien que nos ayude. Y pues bueno ya con esto Ninel Conde pues parece ser que ahora sí está feliz y contenta pero ahora se ganó varios señalamientos al subir algunas fotografías donde la gente dijo es que se ve se ve diferente y es que vemos este tipo de fotos donde ella prácticamente se ve increíble se ve perfecta pero de repente subió esta foto esta foto que se ganó muchísimos señalamientos que dijeron hijo Ninel se te fueron los filtros no le pusiste ahí algo adecuado porque definitivamente se le ve la boca muy 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 hinchada se le ven unas ojeras sin embargo ella ha mencionado que no ha pasado por el bisturí que no se ha aplicado nada de medicamento pero bueno ahora yo quiero saber tu opinión platícame aquí abajo en los comentarios qué piensas qué sientes qué opinas todo con mucho respeto nosotros nos vemos muy prontito con otro video bye bye bye